Tiene la importancia de que la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene la hermosa llegada a la gente, va a ser una puerta de entrada de casos que si no, no llegaban a nosotros. Esto, porque hasta ahora trabajamos básicamente con nuestros defendidos y algún caso que por casualidad llegaba. De esta manera va a haber un montón de casos, sobre todo que ocurren en la calle, no dentro de la cárcel ni dentro de la comisaría, y que no se llegan a detectar. De esta manera van a llegar a la Secretaría y la Secretaría nos lo va a derivar. Yo creo que es fundamental este convenio porque pone en articulación y en armonía distintos poderes del Estado para mejorar el cumplimiento de los derechos en Argentina, en particular los derechos humanos. Las víctimas de hechos que son graves y repudiables por toda la sociedad. No solamente por los tratados internacionales y la comunidad internacional, sino también por la sociedad argentina que ya pasó por esta experiencia en los peores años del terrorismo de Estado y que no podemos permitirlo. Pero estamos, como hoy lo planteé, frente al desafío de una agenda positiva para elevar el umbral del cumplimiento de derechos humanos. Y no estamos frente a hechos sistemáticos y generalizados. Estamos frente a hechos que suceden por falta de comprensión muchas veces de cuáles son los derechos de las personas que están en condición de encierro, los derechos que están y que muchas veces se los vulnera por una cuestión de prejuicios o por una cuestión de clase. Eso significa que los familiares de víctimas de violencia institucional tengan la posibilidad de tener un patrocinio. Los familiares que no tienen recursos, los familiares que se encuentran desvalidos de no poder acceder a la justicia. Y esto para nosotros es tan importante desde el lugar de familiares que permite empezar a creer que las cosas son posibles en nuestro país. Que desde la Secretaría se firme este convenio donde los familiares podamos acceder a la justicia. Realmente nos emociona, nos conmueve y estamos a la par para seguir acompañando en estas decisiones políticas de nuestra Presidenta a través de nuestro Secretario de Derecho Humano la posibilidad de acceder a la justicia. Gracias por ver el video.